Hola, bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Siguiendo con la resolución de las preguntas del examen, pasamos ahora a afrontar los problemas 2, 3 y 4. El problema 2 nos planteaba la siguiente cuestión. Una factoría dispone de tres máquinas para fabricar una misma pieza. La más antigua fabrica 1.000 unidades al día, de las que el 2% son defectuosas. La segunda máquina fabrica 3.000 unidades al día, de las que el 1,5% son defectuosas. Y la más moderna fabrica 4.000 unidades al día con un 0,5% de piezas defectuosas. A partir de esta información se piden tres cuestiones relacionadas con el hecho de seleccionar al azar una pieza y que ésta sea defectuosa. Que si sabemos que la pieza que hemos seleccionado es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que la haya fabricado la máquina más antigua? Y sabiendo que la pieza elegida al azar ha sido no defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido fabricada en la máquina más moderna? Bien, afrontemos pues cada una de las cuestiones. Del análisis inicial, como la información viene referida a la producción de unidades por cada una de las máquinas y dentro de esta producción, o es decir, condicionado a esta, el hecho de que la pieza sea defectuosa o no, en una primera aproximación montaríamos un ámbulo donde determinamos cuál es la probabilidad de elegir una pieza al azar y que ésta haya sido fabricada por la máquina 1, la máquina más antigua. Y en este caso era 1.000 de 8.000 unidades, que simplificando es un octavo. La probabilidad de elegir una pieza fabricada por la máquina 2 sería 3 de cada 8 y la probabilidad de elegir una pieza fabricada por la máquina 3 sería 4 de cada 8, es decir, un medio. Dentro de estos perfiles de producción según la máquina aparece la distribución de las probabilidades de que las piezas sean defectuosas condicionado a la máquina que la ha producido. De esta manera sabremos que la probabilidad de defectuosa condicionado a que la producción la ha realizado la máquina 1, según el texto, es de 0,02, lo cual nos permite deducir cuál es la probabilidad de no defectuosa cuando la producción la ha realizado la máquina 1, es decir, condicionado a máquina 1, que sería 1 menos el 0,02. De la misma manera, razonaríamos para las probabilidades de defecto condicionado a que la producción la realice la máquina 2, 0,015, y la probabilidad de que la pieza no sea defectuosa condicionado a que la ha fabricado la máquina 2, que sería 1 menos el 0,015. La probabilidad de que la pieza resulte defectuosa condicionado a que la ha fabricado la máquina 3 es de 0,005 y la probabilidad de que la pieza no resulte defectuosa condicionado a que la producción la ha realizado la máquina 3 sería de 1 menos 0,005. El análisis conjunto de la tabla nos lleva a poder descubrir que la probabilidad de elegir una pieza al azar que resulte defectuosa y haya sido producido por la máquina 1, es decir, la intersección de los dos sucesos, lo conseguiríamos aplicando la propiedad de multiplicar la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de defecto condicionado a la máquina 1, lo cual nos diría que la probabilidad de la intersección sería la multiplicación de estos dos valores. Y de la misma manera lo haríamos para las otras líneas, porque la pregunta que nos plantean es que calculemos la probabilidad de que la pieza sea defectuosa, lo cual está asociado con estas tres ramas. Haríamos las tres multiplicaciones, sumaríamos los valores y conseguiríamos calcular que la probabilidad de elegir una pieza al azar de esa empresa y que esta resulte ser defectuosa ascendería a 0,010625. Nos planteamos ahora la segunda pregunta, mantenemos el análisis hecho anteriormente y en esta cuestión se nos dice que si una pieza elegida al azar es defectuosa, por tanto este hecho debemos de considerarlo como que ha ocurrido. Y ahora con garantía de que la pieza analizada ha sido defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina más antigua, es decir, la máquina 1? El planteamiento matemático de esta pregunta nos diría que determinemos la probabilidad de máquina 1 condicionado a defecto, es decir, la probabilidad de la máquina 1 intersección, de que la pieza haya sido fabricada por la máquina 1 intersección con que la pieza es defectuosa y esa probabilidad dividida por la probabilidad de defectuosa. Asumiríamos esa multiplicación dividida por la probabilidad de defectuosa calculada anteriormente y esa división nos daría 0,235294 y siguientes. Bien, con este apartado ya resuelto nos enfrentamos a la tercera cuestión. Sabiendo que una pieza elegida de azar no es defectuosa, es decena, partimos de la probabilidad de defectuosa y por complementariedad sabemos que la probabilidad de no defectuosa va a ser 1 menos la probabilidad de defectuosa, que en este caso extenderá a 0,989375. Sabiendo ya la probabilidad de no defectuosa y que este es el hecho que ha ocurrido, nos preguntan por cuál es la probabilidad de que la pieza no haya sido fabricada en la máquina más moderna, es decir, en la máquina que he codificado como máquina 3. El planteamiento de esta cuestión evidentemente es una probabilidad condicionada, donde nos están preguntando por la probabilidad de no máquina 3 condicionado a no defectuosa. Aplicando la fórmula estaríamos hablando de la probabilidad de la no máquina 3 intersección del suceso no defectuosa dividido por la probabilidad de defectuosa. Esa probabilidad de la intersección coincide con la probabilidad de la intersección del suceso producido en la máquina 1, intersección pieza no defectuosa, más la probabilidad de producido en la máquina 2, intersección no defectuosa. Ahora, sumamos directamente estas dos probabilidades porque ambos sucesos son disjuntos, con lo cual no cabe la posibilidad de intersección. Calcularíamos los productos que nos determinan cada uno de los sumandos, dividiríamos por el resultado y conseguiríamos la respuesta a la pregunta que en este caso ascendería a 0,497157. Es decir, que si hemos elegido o tenemos en las manos una pieza no defectuosa, en el 48,71% de las veces esta pieza no habría sido fabricada en la máquina más moderna. Y con esto damos por acabado el segundo problema. Pasamos ahora a analizar el problema 3. En una empresa el 30% de los trabajadores son técnicos informáticos y el 20% son técnicos electrónicos, mientras que un 10% tienen las dos especialidades. A partir de esta información se nos pregunta que determinemos cuál es la probabilidad de que un trabajador de esta empresa seleccionado al azar sea técnico informático o técnico electrónico. Si seleccionamos al azar a un técnico electrónico, cuál es la probabilidad de que sea también técnico informático y si seleccionamos al azar, cuál es la probabilidad de que ese técnico solo tenga una de las dos especialidades. Evidentemente el experimento consiste en seleccionar un trabajador de la empresa y preguntar qué especialidad posee. Esto nos permite que presentemos la modalización del espacio mostrado, que serían todos los técnicos de la empresa y medimos ahora los sucesos. Un primer suceso sería el formado por aquellos trabajadores que poseen el técnico informático, otro suceso sería el suceso formado por los trabajadores que poseen el título de eléctrico y fuera de estos dos sucesos estarían los trabajadores que no poseen ninguno de estos dos títulos técnicos o especialidades. De la información original sabemos que como informáticos tenemos que tener un 30% y que las dos especialidades lo poseen un 10%, concluimos que la intersección tiene que tener una importancia del 0,1 lo que hace que la intersección más lo que nos falta nos tiene que dar el 0,3 de informáticos con lo cual solo informáticos vamos a tener un 0,2. Como eléctricos, electrónicos, perdón, teníamos un 0,20 pero un 0,1 ya tienen la especialidad informática, nos queda otro 0,1 para los técnicos electrónicos que solo poseen una información. Con este análisis de conjuntos ya planteado afrontamos ahora cada una de las preguntas. Y la primera pregunta que era calcular la probabilidad de que un trabajador de esta empresa seleccionado al azar sea técnico, informático o electrónico matemáticamente tiene la computación de que se nos está planteando la probabilidad de una unión del suceso poseer el título de informático y el suceso poseer el título de electrónico. La probabilidad de la unión, según la fórmula que conocíamos, se podía calcular sumando las probabilidades del suceso informático más la probabilidad del suceso eléctrico menos la probabilidad de la intersección. En este caso, 0,3 más 0,2 menos 0,1 o, partiendo del conjunto, la suma de las áreas de las tres regiones implicadas en el suceso unión, con lo cual la respuesta sería 0,4. En la pregunta B se nos dice que si seleccionamos al azar a un técnico electrónico, cuál es la probabilidad de que sea también técnico informático. La codificación en este caso es una codificación de probabilidad condicionada. Suceso informático condicionado a que ha ocurrido el suceso electrónico. Según la fórmula sería la probabilidad de la intersección dividida por la probabilidad del suceso que condiciona, que en este caso sería 0,1 entre 0,2, con lo cual la probabilidad pedida es de 0,5. La última cuestión, se nos plantea que si se elige al azar un trabajador de la empresa, cuál es la probabilidad de que sea un técnico que sólo tiene una especialidad. Bien, estamos intentando medir a la intersección entre informáticos y no eléctricos más no informáticos, intersección eléctricos. Cada una de estas intersecciones garantiza que la persona en cuestión, el elemento en cuestión, sólo va a poseer una de las dos especialidades, con lo cual estamos hablando de la región de sólo informáticos, que tiene una importancia de 0,2, la región de sólo electrónicos, que tiene una importancia de 0,1, con lo cual la probabilidad pedida era de 0,3. Pasamos pues ahora a la cuarta pregunta. Un club de fútbol ha conseguido en las últimas temporadas unos resultados que se han distribuido normalmente con una media de 23 victorias y una desviación típica de 6. Suponiendo que se mantenga esa misma tónica, se nos pide que demos respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la probabilidad de que gane entre 22 y 27 partidos en la próxima temporada, ambos inclusive? ¿Cuál es la probabilidad de que gane más de 30 partidos? ¿Y cuál es la probabilidad de que gane exactamente 28 partidos? Codificamos con la letra V la variable aleatoria, que es el contador del número de victorias conseguidas. Y como evidentemente el número de victorias conseguidas es un concepto discreto, lo aproximamos por un concepto continuo, victorias desde el punto de vista continuo, que según la información recibida, sigue una distribución normal de media 23 y desviación típica 6. Afrontamos la primera cuestión, que se nos pedía que determinásemos la probabilidad de que ganase entre 22 y 27 partidos, ambos inclusive, en la próxima temporada. La pregunta planteada es que calculemos la probabilidad de que 22 sea menor o igual que V, menor o igual que 27. Pero al ser esto discreto, la vamos a aproximar mediante una tipificación continua. Lo cual hará que como el 22 tiene que estar contemplado, vamos a retroceder 0,5 y como el 27 tiene que estar contemplado, vamos a aumentar 0,5. Pero ahora ya estamos trabajando en la variable continua, que es la que tenemos controlada como que sigue una distribución normal. El primer proceso ahora consistiría en tipificar las variables y recordar que si queremos medir la probabilidad entre dos valores, lo que tenemos que hacer es medir la probabilidad hasta el valor superior y descontar la probabilidad hasta el valor inferior. Como estamos en una variable continua, en este caso restaríamos también considerando el menor o igual. Realmente sería la variable VC menos 23 partido 6, lo que acaba siendo caracterizado como la variable normal estándar y el valor crítico de comparación ahora sería 27,5 menos 23 entre 6. Haríamos lo mismo con el valor 21,5 y al hacer estas dos operaciones vemos que tenemos que calcular la probabilidad de que en una normal estándar estemos por debajo de 0,75 y la probabilidad de que en una normal estándar estemos por debajo de menos 0,25. Para calcular estos dos valores nos trasladaremos a la tabla y la caracterización para buscar la probabilidad de que en una normal estándar estemos por debajo del valor 0,75 implica que en la columna buscaremos la parte entera y el primer decimal 0,7 y en las columnas identificaremos el segundo decimal 0,05. La intersección de esa fila y esa columna nos da el valor de la probabilidad que estábamos buscando. Por otro lado también teníamos que buscar la probabilidad de que la z estuviera por debajo de menos 0,25. Como la tabla está recortada por razones de simetría solo a la parte positiva lo primero que hacemos es determinar que la probabilidad de estar por debajo de un valor negativo es lo mismo que 1 menos la probabilidad de estar por debajo de ese valor en positivo. Buscaríamos por tanto el valor 0,25 de la misma manera que lo habíamos hecho antes. La parte entera y primer decimal identificará la fila y el segundo decimal la columna. Con lo cual estamos hablando del valor 0,5987 que es la intersección de esa fila y esa columna. Recordamos que lo que queríamos calcular era la probabilidad de estar por debajo de menos 0,25 y eso hace que tengamos que hacer 1 menos ese 0,5987 dándonos una probabilidad de 0,4013. Utilizaremos pues los dos valores conseguidos y determinaremos que la respuesta a la pregunta que se nos había planteado de qué probabilidad tiene el club de conseguir la próxima temporada entre 22 y 27 partidos ambos incluidos sería la diferencia entre el 0,7734 con el 0,4013 dándonos una probabilidad de 0,3721. Pasamos ahora a estudiar la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que gane más de 30 partidos? Que el número de victorias supere los 30 es lo mismo que 1 menos que el número de victorias sea menor o igual que 30. Como esto es variable discreta, ahora vamos a aproximar por su situación continua y como hay que contabilizar el 30 esta vez añadimos 0,5. Por tanto lo que vamos a calcular es 1 menos la probabilidad de que la variable continua este nos dé un valor inferior o igual a 30,5. Seguiríamos el protocolo estándar de tipificación y el 30,5 menos 23 dividido entre 6 nos da el valor 1,25 que es el que tendremos que ir a consultar a las tablas. Análogamente elegiríamos la parte entera y el primer decimal y el segundo decimal dándonos que la probabilidad que estamos buscando es de 0,8944 la utilizaríamos en los cálculos que tenemos y la probabilidad de que gane más de 30 partidos es de 0,1056. Pasamos pues ya a por la tercera cuestión del problema 4 donde se nos pregunta por la probabilidad de que gane exactamente 28 partidos. La codificación sería que la probabilidad de que la V, el número de victorias, fuera 28 que lo aproximamos por la situación normalizada y ahora igual a 28 sería estar entre 28 menos 0,5 y 28 más 0,5. Como es calcular la probabilidad de que la variable esté acotada por dos valores lo que haremos será la probabilidad de ser menor o igual que el 28,5 menos la probabilidad de ser menor o igual del 27,5. Tipificaríamos, haríamos las restas en cuestión y ahora tendríamos que pasar a hacer las probabilidades. La segunda situación es la probabilidad de que la Z sea menor o igual que 0,75 que ya hemos calculado en el primer apartado por tanto utilizo ya ese cálculo y solo me queda determinar cuál es la probabilidad de que la variable normal estándar esté por debajo de 0,92. Iríamos a la tabla, procederíamos como siempre parte entera, primer decimal, segundo decimal y en la intersección de esa fila y esa columna tenemos la probabilidad que estamos buscando siempre midiendo en sentido de menor o igual. Ese 0,8212 va a ser el valor a considerar lo incorporaremos a nuestros cálculos y conseguiremos ver que la probabilidad asociada pasa a ser de 0,0478 y con esto daríamos por acabado el problema 4. En la UNH trabajamos para construir la universidad del futuro.